Hoy le canto esta canción, hoy le canto con amor A la mujer que da consuelo y que en el frío y el desvelo Nos ofrece el corazón, ella me mira con amor Ella me da su protección Y aunque yo pierda mi camino y confundir en mi destino Ella me ofrece el corazón Por eso canto esta canción A la mujer que da consuelo y me mira con amor Madre, quiero darte hoy las gracias Porque conmigo has estado Y junto a ti me ha llevado Muy cerca de tu corazón Madre, no perdones yo sin ti Por cada vez que te he ofrecido Y mis palabras me han herido Lozándote tanto dolor Madre, quiero darte hoy las gracias Porque conmigo has estado Y junto a ti me ha llevado Muy cerca de tu corazón Madre, mil perdones yo te pido Por cada vez que te he ofendido Y mis palabras te han herido Causándote tanto dolor Madre, te canto esta canción Madre,ANGRAR M.I.X 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 M.I.X